Tu Espíritu, que cuando me tocas, me haces lembrar. Que hay en tu presencia, que al manifestarse, tengo que cantar. Y es el sol tan pequeño, amor, que al tocar de siempre, que voy a desmayar. Que hay en tu Espíritu, que no hay en la tierra, porque todo va. No te puedo fiar, ni te puedo tocar. No ha llegado el respeto, y a veces sé, mi amor. No te puedo tocar, creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas, con tu Santo Espíritu, yo canto y lleno. Yo, que hay en tu presencia, que siempre es dormir, no se como verás. ¿Qué es eso? Que a mí se muestra hoy va No mientes en mi cama Dios es que sea tu presencia Toda la tierra, tierra Y a mí se muestra mi alma Que miro con tu espíritu Que cuando me tocas Me haces más bajar Yo te puedo olvidar Y me puedo tocar No ha llegado el momento No, 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 no Y a ese ser No, no, no Creo que ya estás Pero vuelvo y deseo No, 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 no Y cuando me tocas Con tu espíritu Yo lo canto y sé Que hay en tu interior Que siempre es conmigo No se Y cuando te vas Oh, 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 oh Que viscitos y sé Que a mí se conoce No me va Con quieres Y yo sé que viví en tu presencia Toda la tierra y en la vida fría Y también mi alma Que viví en tu vestido Y yo ando en tu pas Y me vas a morar Y yo no puedo mirar Si te puedo dar Y yo no ha llegado en tu vestido Y yo no voy a ir a ser Y yo no voy a estar Y yo no voy a ir a ser En el cielo, y cuando tocas, con tu sangre en ti, yo canto ahí en el cielo. Y cuando tocas, con tu sangre en ti, yo canto ahí en el cielo.